Lo que pasa es que esto lo aprovecharemos de borrador todo, que es lo que les enseñé a los alumnos. De siempre hacer un borrador. A ver, cuando estábamos haciendo láminas, estaba el típico que la cagaba, entonces coge esto, tira y empieza a cagar una, dos y tres y cuatro. Y claro, como profesor lo ves más claro y piensas, ¿tú te has dado cuenta de lo que estás haciendo? Estás tirando material inútilmente. No es que no me sale, ya lo sé que no te sale, pero ¿por qué no terminas el primer fallo hasta el final para aprovechar el papel? Es como un, hazlo todo, yo lo voy a hacer todo. Y en el segundo, corregimos. En el cómic lo que queda muy bonito es esta, ¿no? ¡Pueng! Aquí se apuntan las ideas. Ella tiene aquí, la mano ves, tiene que coger y esto tiene que doblar así. No, está muy claro que el culo ha quedado descubierto, ¿eh? Y entonces ya el pelo muy negro. Guapísimo, siempre con el pelo tan negro. Y aquí sería la frase, ¿cómo se la dijera ella? Yo la haríamos tocado de... ¿cómo has dicho lo del culo? ¿Cómo se dice? ¡Pams up! ¡Pam! ¡Pum! M, sí, apóstrofe, S, op, U, E, U, P. ¿Singión? Sí, en sínguión. U, P. El culo arriba, ¿no? Sí. Enseña el culo. ¡Pams up! Entonces yo ves, ahora iría, Sam Ser. A ver, no me acuerdo de la letra como era, que me parecía que me gustaba, ¿no? Esa es cuando la haremos prehistoria, ¿verdad? Sara, este nombre, esta letra me gusta. ¿No? Sí. Entonces esto hicimos así, ¿eh? Para la cam... Es curioso. Si hago un cómic de verdad, me gusta hacerlo más moderno, sin tanta casilla, sin tanta historia. Para poner en una camiseta o en una bandeja, también estaría lo que dijiste, en una bandeja estaría muy bien. Entonces cuanto más clásico, mejor, porque más se ve que es un cómic, ¿no? Pienso yo. Entonces esta letra, que toca arriba y se amorcilla al final, y hace como si fuera como una serpientita. ¿Ves? Que tiene como aquí un poco... Esto me gustó. Me encantó esta letra, ¿eh? La M, como la montaña de Montserrat, con una porrita. Y me encanta esta letra. No sé dónde me la saqué, pero me gusta. Que se toca. Bueno, el tocarse es sensual también, ¿no? Es como de chicle. Son seis. Ah, que este... Este era tan bonito. Este es muy gracioso. Que creo que ibas a hacer un cuatro... Aquí tiene que continuar. Sí, pero aquí tenemos que cambiar de color, te dije. Sí. Porque aquí lo hice... Aquí tengo que hacer el azul. Y aquí el amarillo. Por lo tanto, vamos a hacer esta en negra. Y ya está. Me gusta hacer esta de ella. Esta está preciosa también. Aquí. Yo pondría esta que es antes de que enseñe el culo. Daría una panorámica así. Ves tal como está ella, punto a punto. Pero al final yo creo que aquí un poco de negro le vendría bien. Sería como pantalla de cine. En cine más copia. ¿Ves que queda bonita? Súper bonito, sí. Baps up. Aquí y esto. Yo aquí no sé qué pondría. Pondría el mar, ¿no? Con unas batas. ¿Qué te parece? Como si está... Y aquí la línea del horizonte del mar. Solo pintaremos el azul. Esto es mar, esto es cielo y mar. Baps up. Aquí pongo el copyright. Ventos. 2011. Ya está. Queda bonita esta página. Esta se tiene que pintar en azul. Podemos probar de hacerla aquí. Esta sería la página. Bueno, falta como has dicho tú, ¿qué dice aquí? Ok, más de... If life is hard, make it easy. Make. Sí, pero antes, yo no pondría yo eso. Y tres frases que era, si los problemas te aprietan, si la vida es dura, si los problemas te aprietan, si, yo diría, si alguien te toca los cojones, dicho más suaves, el cómic hará el mismo giro que ella, que la vida me aprieta, que los amigos entonces se giran y cataclar. Y aquí podríamos hacer salir el perro, si quieres. Que lo había pensado. Y hace grrr. Porque al perro, la única vez que le damos un poco de expresión al perro, se hace grrr. Y crea el mal rollo que a veces crea mucha gente. El de la caixa de Cataluña hoy, que le va a decirle mil cosas, me imagino diciéndole mil cosas. Pero luego pienso, me voy a amargar y el tío es, cuando uno es cabrón, es cabrón. Encima me va a hacer cabrear más. ¿Sabes qué pienso entonces? No. Que pienso que la venganza, que es la peor que hacen, y que a mí me lo han hecho la gente, es ignorarlo. El mayor desprecio, eso no sé si lo habías dicho, es no hacer aprecio. El mayor desprecio no es decir, gilipollas, miserable, no, el mayor es ignorarlo. Una persona si la ignoras, la matas. Y a los artistas nos lo hacen esto a veces, nos ignoran. Quizás contra lo que más luchamos.